La contratación adelantada del personal que está destinado al nuevo hospital de alto auspicio es una de las fórmulas que los funcionarios de la salud agrupados en FENATSI han propuesto a las autoridades para mejorar la situación crítica que enfrentan por estos días debido a la pandemia en la región. Las solicitudes de dejar sin efecto los permisos y las vacaciones que ha hecho la autoridad sanitaria al personal del hospital, a juicio de este gremio, no son la solución a la crisis. Muchas de estas cosas las hemos estado discutiendo con la autoridad para tratar de hacerle entender que no es la línea correcta. La línea correcta pasa por efectivamente empezar a hacer un análisis serio de lo que se viene hacia el futuro y buscar la contratación de manera adelantada del personal que corresponde al hospital de auspicio, que debería ser una de las soluciones estratégicas y donde el MINSAL debería poner sus recursos a disposición y adelantar dichas contrataciones. El error en la comunicación del riesgo es evidente en nuestra ciudad, señala el dirigente, y destaca el caso de la ocupación de camas. Cuando se habla, por ejemplo, de 95% de ocupación de camas, eso es algo que nosotros los miembros de la salud entendemos que efectivamente no es así, es un 100%, siempre ha sido un 100%. La diferencia del 5% o 3% que se habla, únicamente responde a la capacidad que se genera en el momento por reconvertirlo en la cama y no necesariamente con el personal disponible. En algunos casos, los pacientes deben esperar más de un día por una cama disponible. Estamos teniendo un retraso en dichas reconversiones, muchas veces hemos tenido que hacer ajustes, como sucedió ayer con un paciente que tuve que esperar prácticamente 26 horas y para que saliera un paciente que estaba menos grave a una residencia sanitaria y después poder ingresar otro. La exigencia pierde todo sentido lógico y se basa, más bien, en una suerte de voluntarismo. En razón a un voluntarismo, en buscar medidas que realmente vayan en la línea de terminar con este tema de la pandemia, tratando de hacer una buena trazabilidad, tratando de buscar buenas estrategias, cambiando y girando el timón como corresponde. O sea, la verdad que si tú pudieras acceder a los pilotes, darías cuenta de que la cantidad de gente que está llegando es impresionante. Para abrir más camas críticas, es necesario contratar un nuevo personal, agregó el dirigente. De ahí la importancia de adelantar la contratación de los funcionarios que deberán prestar servicios en el nuevo hospital de alto auspicio, que, como se sabe, debería iniciar su funcionamiento en el mes de agosto próximo.